Hola amigos, bienvenidas, bienvenidos, qué tal, bienvenidos, muy buena tarde amigos del canal, obrigado por estar con nos, ficar con nos muchas gracias por acompañarnos, en esta oportunidad le vamos a presentar para toda la gente por allí en idioma español, que tal vez no conozca mucho este tipo de fiestas, eso es una fiesta yunina, se fará acá, la fiesta de San Juan que se realiza aquí en la ciudad de Sarapuí, en todo Brasil y por todo el país se realiza esta fiesta, muy tradicional y bueno, espero que les guste y bueno, un saludo grande para todos, por ahí si no son inscritos, se inscriben, dejan un like, obrigado, gracias por acompañarnos y los dejo con el sonido original para que ustedes puedan disfrutar de este vídeo, muchas gracias, hasta un nuevo vídeo ¡Gracias! 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 Y que comece un paseo. Vamos preparar para a grande roda. A grande roda. Vamos preparar para 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 a grande roda. ¡Thao! ¡Thao! ¡Ahí! Cabeça de nuevo, señor! ¡Ey! ¡Thao! ¡Maravíza! ¡Ay, a tuan de nuevo! ¡Ay, a tuan de nuevo! ¡Y mi novencia! ¡No puede ser usted perfecto! ¡No llega! está pegando os prêmios lá, vamos a encher essa cola eu não vejo a meixinha, ou cocagraça e sem sal quando rompeceu a talva, que tem as primeiras de a prazer do claro dia tem um navio, um relixado, estevarinha, branco, uma saracura, vai cantando empoderada escuta o grito do sorra, amém lá no centro do capô, nosso viado lombou uma trincheira eu não vejo a talva, que tem as primeiras de a prazer do claro dia tem um janeiro, relixado, estevarinha, uma saracura, vai cantando empoderada escuta o grito do sorra, eu não vejo que relixe o conto tordido pra no cada noite me aparecem todos os rios